Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gusta porque eres salamera Me gusta porque eres validosa Me gusta porque eres sanduquera Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la inmensidad Pero ya, ya no tengo así Esa boca llevará sabor a mí Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Ay Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo No tengo ganas de mi vida No lo puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Ya no sé si tengo amor Yo no sé si tengo amor Soy que te amo No te mellan Tapar yыт No te demas Pasarán más delіл ¡Gracias! 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 ¡Bésame! ¡Bésame, mucho! ¡A la hora de mojar siempre! Vamos fuera esta noche la última vez ¡Bésame! Él sabe mucho, que tengo miedo perderte, que tengo miedo después. Él sabe mucho, que tengo miedo perderte, que tengo miedo perderte, que tengo miedo perderte. Colombia ¿De dónde será? ¿De dónde será? ¿Dónde será? ¿De dónde será? Dice que lo vieron en Colombia bailando salsa, que lo vieron en Panamá. ¿De dónde será? ¿De dónde? ¿De dónde será? Apreta ahí pisadadito, como a usted le gusta, como a usted le gusta, de verdad. ¿De dónde será? ¿Cuando yo quiera? ¿De dónde será? Si tú, 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 tú me lo pides, entonces pa' que me lo quitas, pa' que me lo das. ¿De dónde será? ¿De dónde será? Vámonos, 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 vámonos ya. ¿Y dónde será? ¿Y dónde será? Si está rico, son cubanos Seguro que tú, tú, tú lo vas a gozar Y te lo dije bien Llegó Canavallén Me dejó ver Sabido, bebido, bebido, bebido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video